De lo que boba, Rochi, hablamos ahora niño, ya me entiendo, yo siempre estoy gozando, ya me preguntan, ¿cuánto es que le están pagando? Papi, pa, digo tu tata, todos los días que he dado, siempre me ha patado. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera. Con mi vida hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera. ¡Caula! ¡Centered by DJ Arjun! No me busco, vaya loco, se suicida, para rebosado, está de último en la fila, siempre está detenido, hay que le monta me pido. Ya me pique, tío, siempre estoy gozando, no me preguntan, ¿cuánto es que le está pagando? Papi, pa, digo tu tata, todos los días que he dado, siempre me ha patado, como que tú sabes tanto. Hola, baby, hola, baby. Dale con el bumbum. Y si te llevas la cura para el poque tú también. ¡Abtul Raheem! Dice Arjun Remix. ¡Abtul Raheem! ¡Abtul Raheem! ¡Abtul Raheem! ¡Abtul Raheem! Para rebosado, está de último en la fila, siempre está detenido, hay que le monta me pido. Ya me pique, tío, siempre estoy gozando, no me preguntan, ¿cuánto es que le están pagando? Papi, pa, digo tu tata, todos los días que he dado, siempre me ha patado. No me imagino sabes tanto, con el atentive, con el informante del barrio donde tú vives. Hacienden esos amigos que me llevan a la vida, que me tienen pendiente, así que yo solo pido. Mi vida, yo hago lo que yo quiera, y al que no le dute, que se muera. Mi vida, yo hago lo que yo quiera, y al que no le dute, que se muera. ¡Yere un heurey! ¡Están llegando, están llevando, están llegando, están llevando, están llevando, están llamando, están llevando, 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 me mantengo enfocao, como punto uno sodio por mirao. Tengo me he conocido mucho peor, enterús me ha banalado. Estoy bo divaneando, desprogramando tu fea. Llevo más suaves, Mr. Str za bied Objectume. Hablo con música, yo estoy hablando mierda. Se le van a ver por mi loco, porque no lo muermo. Pero la sensación del channel sigue apatando mi gel Daddy. Tanto como el tanque llene, y un pude banka estela. Si te llevas la vida, man, es porque tú estás bien. way 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 way. Y site eso es inm Comuns, yo lo tengo en tus pies. A口,ая tu tema, que la tiene bien. way 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 way. Que tú vas a ti mismo con unos dos Don Мыle. итанierando, DAN, llevando, DAN, LLLEVANDO, DAN, LLLEVANDO, DAN, LLEVANDO, DAN, LLEVANDO, DAN, LLEVANDO, DAN, LLEVANDO, DAN, LLLEVANDO, DAN, LLEVANDO, 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 DAN, LLEVANDO. Trapi, papi, 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 papi. Y tú llévame la vida, cuánto que te estás dando? Y tú tenésme esa lemón, cuánto que te estás dando? Y tú tenésme ese odio, cuánto que te estás dando? De cuánto que te estás dando? Dime cuánto que te está dando? Cuento por el vuelo, que yo soy yo y va con una casa que Draco, su pelo a dos, dos, rompe el kiki, po, po, po de aquí pa' echar la parte mía por todos los lados la tengo prendía Si me lo ves tú, el papá es la mía El alfa te dejo la pinta y yo te voy a dejar la melodía